Música ¿Qué te está moviendo? ¡Llava para arriba! ¡Llava para arriba eso! ¡Mano! ¡Ahí como apreta eso! ¡Y ahí subimos un rotea! ¡Llava para arriba! ¡Madre mía! Todavía está calentando ¿eh? Todavía te lo tienen ahí un poquillo sin ¡Mno! ¡No, no ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Ahora por eso no levanta! ¡No hay que un poco que va a levantar en frente! ¡No se ha comido dos, ¿no? ¡Gracias!